¡Poli, te lo juro con linternas! ¡Con putas linternas, hermano! ¡Me tengo miedo! ¿Está la poli, tú? ¡Me tienes aquí! Como sabéis, el otro día Crufi me levantó con un petardo en casa Al día siguiente se la devolví Y ayer no se le ocurre otra cosa Que levantarme con una maldita trampa para ratones Así que sí, la guerra con él es real Y hoy me he levantado a las ocho y media Para continuarla y ponernos en cabeza de nuevo Pero antes, para ello, vamos a necesitar un compinche Y sí, sé que todo el mundo alguna vez ha querido darle aquí ¡Hostia! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, me he cagado Adri, 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 Adri Voy a continuar la guerra de bromas con Crufi y tengo que tirarle hielo Voy a llenar esta cazuela con un montonazo de hielos, muchos hielos Yo creo que así está bien ¡Pres, tío! No es agua, no, tío No es agua Límpiamelo No, me lo limpio Plex, Plex, me vas a limpiar la puta cama ahora mismo que no viene la de la limpieza, Plex Estás muerto Estoy en la habitación de Exhal y se supone que ahí debería de estar su novia en la cama Y él va a venir todo motivado pero le voy a esperar En la puerta Y en cuanto abra se va a llevar otra sorpresa Nooo, no lo he visto, tío De buena mañana, tío, no ¿A quién estamos esperando, tú? No puede ser ¿Tula o Tulín? Tulín, eh ¿Cómo que Tulín? Tío, 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 qué desgraciado eres, tío No me lo puedo creer Cerramos el congelador Adiós, pringao Como sabéis es imposible, aunque se alineen los astros, de que una tostada caiga por la parte donde no hay nada De hecho, fijaos, la tiramos Toda la tostada Al suelo Y luego, estas vans siempre caen de pies ¿Qué haces? Entonces, si ato la zapatilla por el lado donde siempre cae y la tostada donde siempre cae ¿Tú por qué lado crees que caerá? Yo creo que se queda en medio ¡Ojo! No me lo puedo creer Estoy aquí Donde vosotros sabéis Y efectivamente se me ha acabado El papel higiénico ¡Crufi! ¡Crufi! Crufi, espera, no te asomes que estoy Estoy en bolas ¡Qué cojo! Se me ha acabado el papel higiénico, ¿me puedes traer? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ay, joder! ¡Cómo huele, tío! Pero si con esto no me da ni para empezar Os vamos a enseñar la basura de la planta de arriba Es decir, Crufi, Exhal y yo Es básicamente coger la tostada y Para Rubi y Nebu Necesitáis ver esto Seis de la tarde Seis que he dormido Comida para gatos Y no tenemos ningún gato Neburix, explicas al respecto ¿Por qué no voy a tener comida de gatos? Bro, nadie tenemos gatos aquí Creo que te comes Estoy vomito ¿Has comido alguna vez esto? No voy a responder esa pregunta Si no eres humano, dilo ya ¿En qué momento tienes comida de gatos? Porque nunca se sabe ¿Ahora quién has ido? ¿Has tocado eso? ¿Has tocado eso? Hola buenas Que es que acabamos de llegar Y uno no sabía que habíamos puesto la alarma Y ha salido fuera cuando estaba puesta ¿Por qué me puede indicar su nombre? Eh, Marco Marco, ¿nos necesitan alguna clave? Es que no tenemos palabra clave Es que nos han instalado hoy la alarma Si dispone de medio de desconexión Por favor, desconecte la alarma ¿Cómo joder, voy a llamar a mi madre a las 3 de la mañana? Es que me va a mandar Ponemos la puta alarma, ¿vale? Que no se puede salir fuera con la alarma El puto es un arma de ex al abrir la puerta, tío Está viniendo la policía Probablemente en 5 minutos tengamos una patrulla delante Policía, lo juro con linterna Con puta linterna, hermano Literalmente surrealista Uno de los guardias civilis ha dicho Bro, me suena tu cara de un vídeo que te vi cortando cascos Y regalando airbots Mi vida ahora mismo es surrealista Pequeña pregunta ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se inventó este challenge? Yo creo que unos 3 años y medio, más o menos ¿Tú qué coño haces? Me estaba ahogando ahí dentro Podría decir que acabas de volver a nacer, ¿eh? Vamos a hacer un reto que consiste en que he puesto aquí 5 gominolas Voy a darle a tope a la cinta Y tú vas a poner la boca aquí abajo Y luego lo haré yo y a ver quién coge más gominolas Ojo, una, dos, tres Uno, dos Bro, esto está ya roñoso, lleno de telas ¡Dios, Dios! ¡Tres! ¡No! Se lo voy a dar al puto perro del vecino Vecino, pa' ti Que participe el también, no te jode